Ya, justamente estamos en el mes aniversario. En el mes de julio cumplimos el día 20, 21 años ya de trayectoria. Y bueno, agradecidos a todos los que nos eligen, que nos siguen, y a la familia también de los bailarines que nos acompañan en cada actuación. ¿Cuántos integrantes hoy más o menos dentro del ballet? Entre niños y adultos estamos más o menos en 40, 40 años. Un lindo número este año tenemos. Y seguimos invitando al que se quiera sumar. Están abiertas las inscripciones todo el año. ¿Se siguen aproximando algunos eventos para los que va a ser su participación? Y sí, siempre. Mira, surge mucho ahí, al hilo. Como por ejemplo esta actuación que surge durante la semana, y siempre estamos disponibles. Por lo general, obvio, previa consulta a nuestros alumnos, porque todos tenemos trabajo y demás. Pero sí, siempre. Siempre. Muy seguidas las actuaciones, por suerte. Recién hablaban que aún se encuentran abiertas las inscripciones. ¿Cómo puede hacer aquel interesado en sumarse al equipo? Sí, sí. Todo el año se pueden sumar. Nosotros damos clases en el Centro Cultural, ya hace muchos años. Pero pueden comunicarse vía WhatsApp, o por teléfono, o llamada, a nuestros números. 3537, el mío, 656393. Y el de la profe Angélica, 3537. 516-043. Muy bien. ¿Van a festejar, de alguna forma, este 21 aniversario? Bueno, no. Ahora, precisamente en este mes, no. Pero sí estamos ya trabajando para hacer nuestro encuentro en medio de octubre. Que ya van a salir las fechas y todas esas cosas. Pero sí, vamos a hacer algo este año. Gracias.